Ayer contábamos esta historia de cómo el estado de ánimo de Daniela. Yo conté que había hablado con compañeros que a la noche me volvieron a escribir, a decirme que la seguían viendo triste y que estaba bien encaminada con la información de que estaban separados. Marce agregó, destrozada, eso salió en todos lados, lo que dijo Marce, de que más que triste, yo fui liviana, vos dijiste, destrozada, salió en todos lados. Y después Daniel, que le gusta un poquito jugar en las redes, también pone un posteo, uno primero que vos leíste hace un rato, Flor, y uno segundo donde dice tercero o tercera en discusión. A eso me llama la atención, Cari, perdón. Me da que está jugando con nosotros porque, viste, que a él siempre no le gusta que se hable. Entonces me da, digo, primero pone ese comunicado y después abre esta especulación para que uno siga diciendo, viste, tercero o tercera. Yo la veo a Daniela engañándolo, sinceramente, con lo que me contaron, que apostaba a esta relación, no la veo a ella saliendo con otro tipo y engañándolo. La verdad que no. Perdón. Que no. El que está posteando es el mismo que dijo que no era mediático. Exacto. El mismo, ¿no? Ah, no, está bien. Bueno, es lo que hace siempre. No, quizá no se está burlando, quizá no está en su casa diciendo, mirá que está boludo, como está hablando, ¿no? Sí, puede ser. Es divertido igual. Y aparte sé que vio el programa ayer, que le da como un tupé, le encantó todo lo que contamos y este cuentito que hicimos, no sé qué, o sea, le divierte. De su virilidad. Sí, que él la sabe, que la tiene muy bien puesta, la virilidad. Hay un punto donde creo que ya le gusta aparecer todo el tiempo en cámara. Todo eso contra lo que él lucha se termina, ¿no? Muy freudiano. ¡Qué levada! Volviendo, digamos, a favor de él y le divierte que hablemos de él. Pero acá Guido... Tiene otra información. Tiene otra. Tiene mucha información de primera mano. Y quiero que me lo cuentes, mirá, me voy a poner la pava, el mate, mirá cómo te saco todo, mirá, acá tengo el mate, ya. No, esto es de primera mano, estuve hoy en la mañana hablando con mucha gente y me contaron... De C5N, hay mucho colega mío. Mucho colega y mucha gente que está en el día a día de esta relación. Porque Osvaldo en el último tiempo, bueno, Alfonso lo agarró en la puerta del canal, pero participaba de cosas y la gente lo conoce mucho. Quien dejó en esta relación es Daniela. Daniela lo dejó a Daniel Osvaldo. Pero la verdad que son tres meses, la relación venía... Un verano. Venía mal. Un verano, un amor de verano, como Gris. Y a veces tiene que quedar ahí. Sí. A veces tiene que quedar un amor de verano. Es que, Flor, lo dijiste cuando acá pasó. Es que, Flor, cuando te das cuenta de determinadas cosas, determinadas reacciones de la otra persona, que esto me dijeron que fue lo que pasó, cosas que no gustan. Claro. Porque, obviamente, sabes cómo es Daniel Osvaldo públicamente, pero íntimamente se comporta igual. Entonces, me parece que ahí tenés que dar un paso al costado. La palabra que me usaron es inmadurez. Que es un chico muy inmaduro en muchas situaciones, que busca conflicto, busca pelea todo el tiempo. En la pareja. Y ella estaba en otro mood, o quería tener otro tipo de relación, otro tipo de vínculo. Ella lo dejó. Lo que sí me aclaran, y esto me dicen que por favor lo diga... Mirá que interesante lo que estás contando, porque nunca se dijo cómo él es internamente en una pareja. Es igual que públicamente. Por eso es lo que me dicen, a ver, ¿quién publica todo? Él. ¿Quién expone la relación? Por eso, yo pensando por lo que me contaron, no me llama la atención que la primera vez que los vio Tauro, que a vos te llegó la información, estaban besándose acá en la puerta de Caca. Pilar fue la primera. Bueno, Pilar, bueno, no recuerdo Pilar Smith, pero Tauro también hizo esta referencia. Como que él busca todo esto de lo mediático, y también se comporta de la misma manera. Y después se queja. Lo que sí me dijeron, y después deja, y lo pone en Instagram. No, no, después se queja. Ah, se queja. Lo hace mediático, y después es el primero en decir que él no quiere hablar del tema, que él no es una persona mediática, que para qué lo seguimos. Psicopateado. Lo que me dijeron es esto, que no hubo infidelidad. O que, por lo menos, en la pareja no se habló de infidelidad, ni hubo reproches. No afectó esa historia de esa chica que había aparecido. Que eso no existió. Y sí, esto me lo remarcaron, que él, la verdad, que está muy mal. Porque está muy mal también de la manera en que se maneja. Y es que toda esa toxicidad a la que nosotros hacemos referencia, él la tiene en su vida, y todo el tiempo está despotricando. ¿Pero tiene que ver con adicciones? No, no, eso no lo sé, Caí. No, porque cuando vos decís, está muy mal. Bueno, una persona puede estar mal también psicológicamente, pero pensé, pensé, porque le puede pasar, esto es una pregunta con respeto, ¿no? Sí, 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 por supuesto, pero no lo sé. Le puede pasar que puede estar atravesando un momento difícil. No, no, me parece que su personalidad, o su modo, como dijo Laura, es tóxico. Hoy te llamo, mañana no te llamo, te publico, no te publico, te castigo. O sea, él, es así, lo que se relacionaba con Janina Maradona también era así, que se peleaban, se amigaban, se peleaban, se amigaban. No tiene que ver... Sí, aparte lo de las fotos, lo de los posteos también llamó la atención. Sí. ¿No? También, digo, actúa de una manera que vos decís todas las cosas evidentes, que obviamente, claro. Y me dijeron, ¿está todo el tiempo pendiente los programas de televisión? Todo el tiempo pendiente. De hecho, ¿cómo cayó en la broma de Janina, que hacía un chivo para un aire acondicionado, diciendo que se separaba de Diego La Torre? Él cae, le contesta, el mambardo, está pendiente de las redes. Claro. Pendiente de todo el mundo. Yo conté, viste, que con Daniela iba... Eso fue patético, eso que le hizo a Janina La Torre. Iba a la peluquería, sacándose fotos con todo el mundo. Chicos, es... Y otra cosa que me dijeron también, que me marcaron... Es un riego de Paul. Es que él se enoja todo el tiempo, se enoja todo el tiempo y hace estas cosas. ¿Y cuánto hace que se peleó con ella? ¿En dos días, tres? Me bloqueó. Eso te lo debo, Tauri. Yo sé que la última semana nos fue todo bueno y ella decidió dejarlo. Porque me dijeron que está muy cerca de Janina Maradona. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre Claudia! No, no, por favor. ¡Pobre Claudia! No, a lo mejor, viste, por ahí quedaron... Viste que... No, pobre Janina, qué pobre Claudia. La madre entiendo que sufre. No, no. Toda la familia lo sufre. Es verdad, dice Laura, Janina... Estamos todos bloqueados en la cuenta de Dani. Lo dijo Dalma, me acuerdo, en una nota... A ver, chiquiálo. ¿Puedo hablar? Sí, perdón. Lo dijo Dalma en una entrevista que nos había dado en su momento. No me acuerdo las palabras exactas, pero no estaban muy contentas con esta relación, con la relación de Janina, que ellas la respetaban a su hermana, pero no era una persona que les caía en gracia. El otro día, cuando le hicimos la entrevista a Janina, habló de él y se dirigió a él como un amigo. Sí, sí, sí. No, no, como algo que no era importante. No dijo mi pareja o mi novio en su momento. Es más, estuvo la semana pasada, estuvo... ¿Cómo se llama la parrilla que van todos? Don Benito. Del Corralón, gracias. Ah, el Corralón, ah, bueno. El Corralón fue solo, fue solo, sí, a Guillermo le mandamos un beso. Y a la hija de Guillermo también. Pero fue solo, Daniel Osvaldo. Creo que fue jueves o viernes pasado. No, otra cosa que me dijeron que tiene que ver con esto también, y que me parece que es como sistemático en sus exparejas, que se enoja y todo el tiempo hace referencia a los programas de espectáculos. Porque se dijo tal o cual cosa, es como que está pendiente también, como te decía, de lo que se dice y cómo lo dice y de la manera. Mucho tiempo libre, porque por estar pendiente. Por eso también esta manera... A ver, pero por eso aparece también y saca los posteos.